He ganado Se ha quedado a la tarde, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ruja! ¿Por qué? Bien trabado, bien trabado El arqueo es horrible, Claudio. El arqueo es horrible, el arqueo es horrible, el arqueo es horrible. El arqueo es horrible, el arqueo es horrible, el arqueo es horrible. El arqueo es horrible, el arqueo es horrible, el arqueo es horrible. El arqueo es horrible, el arqueo es horrible, el arqueo es horrible. El arqueo es horrible, el arqueo es horrible, el arqueo es horrible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Golamos, volamos! ¡Golamos! 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 ¡Ahhh! Si no, volvemos, eh. Si no, volvemos, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! ¿Te parece? ¿Vamos a mañana, eh? ¡Oh, mi papá! ¡Nada, va a tener que salir! ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Está bien? ¡Aperate, eh! ¡Vale, entrale! ¡ideló! Este... ¡Me veo, eh! ¡ Symphony! ¡Dale, dale, el Subscribe! ¿Qué alegría? ¡Det期 modification! ¡Vene en Australia! ¡Ahhh!